¿Se acuerdan del video anterior que les hice donde les estaba mostrando que estábamos remodelando la despensa y también el closet donde se cuelgan las chamarras y los abrigos que Richard quería hacer un barecito para él? Ese video ya los vieron y mucha gente me mandó un mensaje diciéndome que querían ver el resultado. Se los estoy enseñando hasta ahorita porque les prometo hasta ahorita terminé de acomodar todas las cosas, de que todo quedara ya limpio para poder enseñárselos. Así que comenzamos. Vamos a empezar por la despensa. Esto ya lo habían visto anteriormente, pero lo habían visto la original y todo el tiradero. Aquí como puedes ver me quedó suficiente espacio de todos modos, pero todo en mucho más amplio. Aquí abajo tengo mis botellas de vino para cosas que cocino, no para el bar. Aquí, déjenme les enseño, me gustó mucho. Tengo mi calendario y para poder colgar mis delantales. Y aquí es lo nuevo. Esto fue la adición que le hicimos. Ve que padre quedó. Todo esto, si te puedes dar cuenta o lo viste en el video anterior, eres la parte de abajo de la escalera. Así que mira, me quedó un chorro de espacio. Ve que padre para todas mis especies. Mira, todas estas son cosas que utilizo no muy seguido, pero me quedan ya mucho más a la mano para hacer los videos. Aquí en esta parte, no sé si alcanzan a ver bien, tengo muchas de las cosas que te digo, son lo que uso para hacer los videos. Entonces me quedan mucho más a la mano, me quedan todas más cerquitas, porque si no antes tenía que ir a la cochera a traer todas mis cosas. Mira que padre, hasta a mis tablitas de picar les tocó también un lugar en la despensa. Mira, ¿se acuerdan del closet para las chamarras? Vean que padre quedó, o por lo menos a nosotros nos encantó. Mira, quedó completamente un barecito. Aquí, déjame acerco, está un refrigeradorcito para las botellas de vino tinto que tanto le gustan a Richard. Te voy a comprobar que sí le gustan mucho las botellas de vino tinto. Y ve, todo este espacio lo teníamos desperdiciado porque era un closet que, te repito, nosotros aquí en California casi nunca utilizamos. Aquí, entre Richard y yo y Chuy, lógico, con toda su ayuda, ve que padre nos quedó. Esto lo hicimos con puros corchos de botellas, lógico, que hemos consumido en el transcurso de muchos años. Y muchos de ellas, no sé si alcanzas a ver, tienen nombre, como esta que dice República Dominicana. Esta otra que dice Sevilla. San Diego. Entonces, utilizamos todos estos corchos. Y ve que padre, porque nos sirve mucho como recuerdo de los viajes. Este video más que nada es para compartir con ustedes un poquito de nuestra vida diaria y ya que también se dieron cuenta por el proceso con el que estábamos pasando. Yo sé de remodelación, yo sé que no tiene nada que ver con los videos de cocina, pero esta es la cocina de tanto monta que es de todos ustedes. Si eres nuevo en el canal, te pido suscríbete y así mismo te estoy dejando este grupo de videos que yo estoy segura muchos de ellos te van a encantar. Nos vemos el próximo martes. Gracias.